En este espacio hemos conocido muchos casos de mujeres que al divorciarse sufren profundamente y ven perdido el rumbo de su vida. Sin embargo, no solo la mujer sufre con el divorcio, también los hombres. Hoy vamos a ver el caso que nos envía Andrés, que nos cuenta hasta qué grado una separación puede lastimar el corazón masculino. Lárguense a su cuarto, pero ya. Los niños no tienen la culpa, no les hables así. A mí tú no me dices cómo tratar a mis hijos. Eres un mediocre para todos. ¿Tú crees que puedes educar a los niños siendo tan poquito hombre como eres? No me digas eso, Aura. Si no me gusta pelear cuando manejo, no es por falta de hombría. Eres un maldito cobarde. El tipo se te cerró, te insultó, hizo todo lo que quiso rayo el carro y tú todavía se burló de ti. Y tú quedaste callado. No sabes la vergüenza que me da estar casado con un hombre tejado como tú. ¿Cómo voy a pelear con un desconocido? Y más cuando traigo a mis hijos en el coche. ¿Qué no entiendes? No, sí entiendo. Yo no soy idiota. Entiendo que eres un fracasado. Entiendo que debí haberme casado con un hombre de verdad, no con un collón como tú. Estabas temblando de miedo. No era miedo, era coraje. Me estaba controlando para no estallar delante de los niños. En llanto. Estallar en llanto porque estabas a punto de llorar del miedo. No sabes cuánto te desprecio. Siempre fui un hombre de paz. Así me conociste. ¿Por qué ahora te pesa tanto como soy? Porque ya no te quiero. ¿En dónde me equivoqué? En todo te complasco. Soy buen padre. No sé qué te pasa. A mí no. Te pasa a ti. Te has vuelto un pusilánime. Un hombre gris aburrido. No, no, Diego. Yo no quiero que mis hijos sean tan poca cosa como tú. ¿Me odias? Sí. ¿Y por los hijos cedes? Ceder. Cede tú. Cambia. Cambia tú. También yo estoy cansado de ti. Ah, bueno, por fin lo confiesas. Eso es bueno. Ni decirlo vale, ya lo sabes. A nadie le gusta que los estén insultando todo el tiempo. Te encarnizas conmigo. ¿Y sabes por qué? Porque no te soporto, por eso. Lo haces. Porque yo lo permito. Porque tolero tu carácter amargado y hostil. Por eso abusas. Estoy amargada por tu culpa. Estás amargada porque quieres. Ya estuvo bien de culparme a mí por todas tus histerias. Ningún hombre te soportaría como lo he hecho yo. Pero ya me tienes harto. Si estás tan harto, ¿por qué no te largas? ¿Eh? Yo también estoy harta de ti. Sabes que no soporto ni tu voz. He deseado tantas veces verte muerto como no tienes una idea. Ojalá te murieras. ¿Qué ganas con herirme? Gano que te largues de mi vida. ¡Quiero el divorcio! Los niños. ¿Los niños? ¿Ellos qué? También son mis hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? Esto les va a afectar mucho. No, sí. Pero les afecta más vernos juntos. Odiándonos como nos odiamos. Bueno, los niños los superarán. Pero yo no me quiero separar de ellos. Mira, Diego. Si nos divorciamos por la buena, los podrás ver seguido. Pero si esa es la mala, te juro que no los vuelves a ver, Diego. ¡Eso te lo juro! Tal vez si fuéramos con un consejero matrimonial, podríamos salvar nuestro matrimonio. Antes nos amábamos mucho. Y yo no te odio, Aura. Ya. Ya déjate de rollos. Quiero el divorcio. Quiero que te largues de esta casa, pero ya. Lárgate de aquí. Bueno, mira. No, no, no. Está mal. Está divorciado. Yo me la paso muy bien. No me quiero divorciar. No, no. Pero si no funciona, ¿a qué te aferras, Manuel? A mis hijos, a mi casa, a la misma Aura. Ahí he vivido durante 12 años. Ahí he hecho mi vida. Mi vida la he construido ahí. Cada detalle de la casa, cada rincón. Aura me quiere desarraigar. Es como si me arrancara del lugar donde pertenezco. Sí, el divorcio es como un exilio. Pero no es tan grave. Sí lo es. Sé que fracasé, sé que hice algo malo, pero no sé qué. Pero no es como... No entiendo por qué Aura me detesta. Porque se quiere divorciar. Divorciar. Bueno, a ver, a ver. Pero si ella no te quiere, ¿qué le haces? ¿Sí? Mira, yo te recomiendo que te divorcies y ni la busques. Ahora te trata muy mal. Déjala basar su vida, ella. Y tú haz la tuya. No me voy a dar por vencido así nada más. Ella y mis hijos son mi familia. Quizá pueda reconquistarla. A ver, a ver, a ver. Yo no soy el rogón. Viejas hay muchas. Hijo, puedes tener más. Mira, mejor... Mejor prepárate para la guerra. Guerra. El divorcio es una guerra y ahora te puede destrozar si no te pones vivo. Prevente. ¿Quieres tomar algo más? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! Sara... ¿Qué pasa? Aura, perdóname si te ofendí. Traje flores y esta carta. Toma, lee. Ahí te digo todo lo que te quiero a ti y a los niños. Y todas las razones para no divorciarnos. No voy a soportar tus malditas estúpidas cursilerías. ¡Ni un segundo más! Chico, lárgate de aquí. Saqué tus cosas. Así es que, ¡gárgate ya! No me das siquiera una oportunidad. ¡No! Quiero despedirme de mis hijos. No están. Están con mi hermana y no tienen por qué estar viendo todo esto. Luego los vas a ver. Ahora, por favor. No te humilles más, por Dios. Lárgate. Ahora. Ay. Sombranza. Hola. Soy yo. Sí, Diego se acaba de ir con sus cosas, pero ¿ahora qué hago? Ve a la delegación y levanta el acto de abandono de hogar y luego llamas al abogado que te recomendé. Bueno, pero esto hay que celebrarlo, ¿verdad? Levanta el acto de abandono y luego te vienes a mi casa. Aquí te espero, mi reina. Adiós, mi amor. Hola. ¡Ah! 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 Licenciado Gómez ¿Sí? Me da un momento Estoy ocupado, voy a una junta Solo quiero pedirle permiso para salir temprano hoy ¡Otra vez! No señor, ya son muchos permisos Es que me estoy divorciando, ¿se acuerda? No, no me acuerdo Hoy es la última vez, señor Hoy el juez no da la sentencia de divorcio Bueno, me dieron la cita a las cuatro Es la última vez que pido permiso, señor Vaya Pero nada más le digo que si se trae los problemas de su casa a la oficina Usted no dura mucho aquí La tutoría de los menores queda a favor de la señora Por lo mismo la casa habitación, por protección de los menores, permanecerá habitada por ellos y su madre ¿Me escucha usted, señor? Señor ¿Me escucha? Sí Continúe entonces La pensión asignada a los niños es de cuatro mil pesos mensuales No, no, pero yo gano cuatro mil quinientos No podré Aquí está registrado otro salario Sí, señor juez, pero todavía me están descontando lo de los pagos de la casa Bueno, pero solamente faltan cinco pagos Bueno, eso lo pueden arreglar ustedes conciliando las partes Continúo Las visitas del padre a los menores serán todos los miércoles durante cuatro horas Los miércoles yo trabajo en horario corrido hasta la noche ¿Por qué no veo a mis hijos los sábados? Mis hijos están tomando terapia los sábados Y bueno, los domingos toman clases de catecismo Yo solo quiero el bien de mis hijos Pido un cambio de horario de su trabajo, señor Continúo El divorcio necesario queda a efecto a partir del día de hoy Tanto de tantos Etcétera, etcétera Por favor, lean el acta Y firmen al pie Gracias Lo que voy a hacer es deshacerme de estos espantosos osos Más Osos ¿Qué haces aquí? No tienes por qué estar aquí hoy Por favor, Aura, quiero ver a los niños Los cambiaste de escuela y no los he visto desde hace tres meses Si no vienes los miércoles, no los ves Y hoy no es miércoles Aunque sea un minuto, déjame abrazarlos por lo menos Me voy enseguida No están Salieron con mi hermana Y te digo algo Si no me das la pensión el próximo miércoles No los vas a ver hasta que me la des Este mes tengo que pagar el abogado Me van a descontar los días que falté por los trámites del divorcio No podré darte la pensión completa ¿Me la das o no los ves? Es que no tengo Pago hotel, comida, gasolina, entiéndeme Espérame un tiempo Luego te doy la pensión completa No seas lastimero Sí puedes Bueno, vende el carro, por ejemplo Sí, ¿y sabes qué? Lárgate Porque me deprime Me deprime mucho verte Por favor, Aura Lárgate ya Adiós Adiós Patético Patético No tardo, señor Está bien Está re bonito el domingo, señor ¿A poco se va a encerrar aquí hoy? ¿Debería de salir a pasear? No, no tengo a dónde ir Ay, señor Con el perdón, pero se ve usted muy triste Y quedarse solo así y en domingo es muy mala cosa Mejor anímese y salga a pasear Tengo problemas Y estás solo Válgame ¿Lo puedo ayudar? Gracias, pero no Yo lo oigo, señor Necesito dinero Si no le doy a mi exmujer la pensión No me deja ver a mis hijos Necesito vender el carro Y Quiero verlos Los extraño mucho Échele ganas, señor Échele ganas, señor Échele ganas, por favor Ya me equivocé de nuevo ¡Maldita sea! Oficina de facturación, diga Óyeme, maldito idiota No me has mandado la pensión en los últimos dos meses Te di todo el dinero que me dieron por el carro Y ni siquiera me dejas ver a los niños Ese dinero ya se gastó en las colegiaturas de tus hijos No seas mezquino, Diego Son tus hijos, ¿eh? Porque a mí A mí no me das nada, ¿eh? Es para ellos Porque es tu obligación Pero si ni siquiera me dejas verlos Pareces una maldita sanguijuela Chupándome la sangre Si no mandas esas pensiones Te demando, idiota Quiero verte preso por mezquino Si nos divorciamos Fue para no vernos más Pero tú me acosas Y me acosas siempre Nunca podré liberarme de ti No sabes cómo me has hecho odiarte ahora Quedas advertido, idiotita Pagas las pensiones O te voy a hacer la vida muy miserable No le pagamos para esto, señor El teléfono no es para sus asuntos privados Ha faltado ya tres miércoles seguidos Y su nivel de facturación ha bajado a cero Ha cometido errores graves en los documentos Perdona, señor Pondré más cuidado Ya no Está despedido Pase por su liquidación ¿Engaño? ¿De qué hablas? La familia Es un engaño Si los hombres nada más servimos para dar dinero Como máquinas proveedoras Nos mintieron Ellas también pueden trabajar y obtener dinero Entonces ya no les servimos para nada Estás muy tenso ¿Se te olvida el sexo? Ese también lo disfruta ¿A poco Aura no lo gozaba contigo? Una noche supe que fingía los orgasmos Los fingía Siempre fingió No No, no, no te creo Para Aura Un hombre es una bestia Que le da apoyo social o dinero nada más ¿La odias? La conozco Se acabó Me tiene acorralado Pero ya no podrá explotarme Explote otro imbécil Porque yo ya no ¿Y qué vas a hacer? Me corrieron del trabajo Me dieron una miseria de liquidación Pero ese dinero se lo llevaré a mis hijos Y será el último Y un quinto más para esa arpía No, no, no ¿Y cómo? Tus hijos necesitan toda una educación No tengo trabajo Ni ánimos de buscar otro Pero quiero empezar de nuevo Ahora estás deprimido Mañana vas a ver las cosas distintas ¿Sabrás? ¿Tú crees? Bueno, tú paga Yo me voy Nada más me está usando No puedo creer No puedo creer No puedo creer Él me lo dijo Fíjese, yo lo sé Ya déjate de estupideces Mira, me utilizaste Me utilizaste para separarte de él Por cierto Desde hace mucho que no hacemos el amor Siempre o te duele la cabeza O estás muy ocupadita, ¿no? Parece que después de tu divorcio Perdiste el interés Bueno ¿Y si fuera así, qué? Bueno, pero no entiendo Es porque me engañaste Mira, no, no, no No me salgas con eso Mira, mi vida Tú y yo somos iguales Los dos engañamos ya a tu mejor amigo Así que no te quejes Esto es una aprobadita de tu propio veneno Así que tu doble moralidad de hombre No te la cree nadie Bueno, espérate, espérate Tienes razón ahora Sí, perdóname Ah, bueno Sí Sí, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Diego? Hoy no es miércoles Aquí está el pago que me pides Para dejarme ver a mis hijos Diego, compadre Ni me digas nada Ella te hará lo mismo que a mí Y me daré por satisfecho Hijos Los niños no te quieren, idiotita Bueno, yo me he encargado de decirles Lo miserable que eres Pronto te odiarán O te olvidarán ¿Por qué nos haces esto, Aura? Eres una maldita víbora Ni siquiera Puedes estar seguro De que estos hijos son tuyos Imbécil ¿No lo son? No Los hijos son míos Míos Porque yo tengo el poder Son míos nada más ¿Me entiendes? Vete al infierno, Aura Infierno Todo esto porque quieres poder, ¿verdad? Sí Sí, me gusta tener el control de las cosas Así es que ya lo sabes Y así soy Ay, señor Ay, señor ¿Cómo fue hacer esto? Ay, señor Tan bueno que era Miren nomás El señor se suicidó Tan solo que estaba Pobrecito Digo Digo Digo, compadre ¿Era usted su amigo? Hubiera venido antes a oírlo Voy a avisar a la administración Por favor, no toque nada Hasta que venga la policía Perdóname Perdóname, compadre Perdóname Andrés Andrés se siente muy culpable Por la muerte de Diego Y es que la soledad De muchos hombres divorciados Sumada a la separación De los hijos Causa una depresión Que puede ser trágica También Segunda De todos los reinos Y es que la solicitud Y es que larichtña La El La Quimes Gracias.